¡Suscríbete al canal! Ok. Tendrán tres segundos para observar el meme e intentarlo realizar. ¿Están listos? ¿Están listos el público? ¡Sí! Primera imagen, corre tiempo. ¡Ahora! Tres, dos, uno... ¡Tiempo! ¡Qué bárbaro! Muy bien, Mariana. O sea, el guana se hizo la boquita hacia abajo. Padlich, no solo eso, se dejó caer el copete sobre la frente. Mariacel, se ve que no tiene dientes el niño, ahí se ve bastante bien. Vemos perfectamente que Michelle está sobre un cuadrito. Llegar al teléfono y sí, si se parece. ¡Qué bárbaro! No, lo de Poncho, que los ojos no se parecen en nada, pero qué barbaridad. Cómo se le marcan las venas de la mano. No, lo de Valeria también, una increíble interpretación. Salame, la única que se salió de pantalla, las únicas, Mariana y Adriana, mostrándose como comprometidas con el meme, con el juego. Y yo pregunto aquí en el foro, ¿quién no se parece? ¡Isaac! Isaac Salame, tú, tu sonrisa y esos increíbles chinos, ¡al sillón de la vergüenza! Muy bien, siguiente meme en pantalla, ¡corre tiempo! ¡Ahora! Tres, dos, uno, tiempo. Mariana quiso darnos un perfil, pero sí se le llegan a ver los dientecillos. Lo de Monsalve es espectacular, es como la niña, pero pelirrojo, o sea, es increíble. Vemos cómo Valeria juntó el pasado y este, ¿no? Con la boca un poquito ahí enseñando los dientes. Muy bien, Poncho. Porque hasta hizo el gesto en el cuerpo, hizo como que traes tu cinturón de seguridad también. Michelle, los dientes se ven perfectos. Maréacel, como que ahí quisiste pegar mucho a la niña, no está tampoco tan dientona. ¡Fazlitz! ¡Fazlitz! Estamos viendo cómo la niña en realidad puso esa cara porque le dolía el estómago. Ahí está mal. Iguana sí se parece, la verdad, y hasta la playera que trae puesta se parece a la niña. Yo pregunto, ¿quién no se parece? ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Así ya! ¡La vergüenza! Vamos con el siguiente meme, ¡ahora! Tres, dos, uno, tiempo. Me lastimé la papada. ¡Ay! Papada, ahí vemos en Mariana, Michelle y Mariacel. Hay un intento de papada, de Poncho y de Adriana, y vemos que la sorpresa grande es de Fazlitz y del Guana. Yo pregunto aquí en el foro, ¿quién no se parece? ¡Valeria! ¿Valeria? Mariana, Mariana, ¿quién? Es que está bien difícil. ¿Quién no se parece? ¡Mariana! Mariana, al sillón de la vergüenza. Todos recórranse para allá. Todos recórranse a su derecha. Estamos llegando a la gran final. Siguiente meme en pantalla, ¡corre tiempo! ¡Ahora! Tres, dos, uno. No se vale, es Fazlitz de chiquito. Fazlitz es idéntico. Muy bien, la sonrisa, el Guana, Michelle, Mariana y Poncho están muy chistosos. ¿Quién no se parece? ¡Sí! ¡Yo! ¡Sí! ¡Al sillón de la vergüenza! Vamos con el siguiente meme, ¡ahora! Tres, dos. Uno. ¡Tiempo! La verdad es que la niña en ese meme está disfrutando de un desastre. Pero acá, nuestras niñas, yo veo mucha sensualidad. La oreja de fuera. La oreja de fuera. La oreja de fuera. Vemos un poquito el rostro del Guana, Michelle haciendo... Y qué sexy eres, Monsalve, la verdad. ¿Cómo le han sido? Poncho podría ser uno de los ojos de la niña. ¿Quién no se parece? ¡Michelle! Michelle, tú y tu banquito al sillón de la vergüenza. ¡Ah! Claro, para atrás, Monsalve. Claro que sí me parecía. Era igual. Siguiente meme. ¡Ahora! Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Híjole! Y fíjate, Grumpy Cat que murió hace algunos meses y sus dueños lo extrañan. Cualquier cosa, aquí está Fazlitz y lo necesita. Hasta el ojo se le puso chueco. ¡Mira el arco de la boca! No, el arco es increíble, es espectacular. Muy bien, Guana, las orejitas del gato Poncho, qué espectacular. Y Adriana, tú te sigues viendo sexy, qué barbaridad. ¿Cómo le haces, Monsalve? ¿Quién no se parece? ¡Adriana! Adriana, tú y tu sensualidad. Sorry, porque lo mataste tú. ¡Sí, chan de la vergüenza! Siguiente meme, ¡ahora! Tres, dos, uno. ¡Qué peinado, Poncho! ¡Qué peinado, Poncho! ¡Qué peinado, Poncho! ¡Qué peinado, Poncho! Lo de Guana... Y Fazlitz le metió hasta... O sea, vean, la manita está igualita. O sea, como brindándole a la gente amor. Sí, claro. ¿Quién no se parece? ¡Guana! ¡Guana, al señor de la vergüenza! ¡Qué peinado, qué peinado, qué peinado! Recorre que a su izquierda... ¡Gran final! ¡Último meme, ahora! ¡Tiempo! ¡Qué bien, qué bien! Muy buena propuesta, vengan conmigo. Pasemos al frente. Denme sus manos. Y ahora, gente del público, no quiero que me griten quién no se parece. Quiero que griten el nombre de el ganador en esta competencia, en esta gran final entre Poncho y Fazlitz. ¡Ahora! ¡Fazlitz! ¿Ponchlich? ¿Quién es el ganador? ¡Fazlitz! Está muy dividido. Por primera vez, en el sí se parece... En el sí se parece de memes, esto es un... ¡Empate! 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 ¡Empate!